Cansados de esperar, dicen estar los residentes en la comunidad de Las Veredas, perteneciente a la provincia de Duarte, ya que dicen que desde hace más de 20 años esperan que las autoridades de turno construyan carreteras en sus caminos vecinales, ya que aseguran para cumplir con actividades básicas como comprar alimentos o sacar productos agrícolas, se convierten en una odisea. La calle, queremos la calle. Tan crítica que tiene la calle de esta comunidad, nosotros hacemos el llamado a las autoridades correspondientes que vengan en auxilio de nosotros, porque en realidad necesitamos que a nuestra carretera se le haga algo. Critican que los funcionarios solo se acuerdan de su existencia previo a contiendas electorales, luego de ello se olvidan por completo. La situación de las calles, ellos van a mirar cómo está la calle y yo aquí tengo solo una vieja ya de 72 años de edad y reconozco todo este vecindario, nosotros nunca hemos tenido de la autoridad, no hemos recibido nunca nada, nunca nada hemos recibido de ella, sino que cuando quieren los votos, ellos vienen aquí a recogerlos, así se meten ellos en la guagua ni que no puedan ajustarse a un pa y votos. Entonces la comunidad está abandonada. Yo soy una vieja que vivo, cuando voy a Macoría a hacer mi compra, la tengo que dejar allí en el cruce porque para acá a la guagua no quieren entrar y atraernos. También caigamos enfermas y hay que sacarnos un motor y a todo lo que da para allá se van a matarnos de un motor, porque no puede entrar una guagua a buscarnos tampoco. Entonces queremos decirle a las autoridades que nada más ellos entran aquí a buscar los votos cuando quieren, pero se han olvidado de la comunidad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.